Buenos días a todos, bienvenidos. Este acto se va a desarrollar en parte en inglés y en parte en español. So let me welcome everyone and explain that part of the session will be in English and another part in Spanish, but I hope everyone will be able to handle that. If not, perhaps your neighbor can help you out. Sí, es verdad. Bueno, es un gran placer convocar esta celebración de los 25 años del programa de Boston University en Madrid y también una reunión de los graduados de Boston University que viven en España, la mayoría de ellos españoles naturalmente, pero incluso a algunos norteamericanos que se graduaron de nuestra universidad y han fijado su residencia aquí. Gracias a Ben de Winter, Associate Provost de Boston University, y a Ray y a Pilar Piñón, directora de este instituto, por haber hecho esto posible. La invitación me alegró muchísimo. Estaba hablando con Jim ahora. Estamos conmovidos, verdaderamente conmovidos. Abro la puerta y es el profesor Cardona, que era presidente de un muy prestigioso programa, University Professors Program, y me dice, bueno Alan, pues quería preguntarte si te interesaría ir a Madrid, a establecer en Madrid un programa de nuestra universidad. Entonces, Boston University no tenía prácticamente ningún programa, fue una iniciativa de la universidad. O sea, nuestro programa aquí en Madrid fue uno de los primeros y muy exitosos. Y entonces, ahora surgía la posibilidad de compartir esta ciudad, esta cultura maravillosa, con chavales que pues entonces ya tenían veinte añitos. Y fue un gusto muy especial. Preparé un texto escrito porque no sabía en qué estado estaría después de un par de noches aquí en Madrid. Si, por favor, tengan pasión. Terminaré destacando mis mejores recuerdos de esa época. Me refiero a los recuerdos de los estudiantes que estuvieron conmigo durante esos cuatro semestres. Bueno, mis colegas ya han repasado aspectos muy importantes de la fundación del programa y sobre todo tengo que darle muchas gracias al profesor Ifland, que se encargó del proceso de legalización del programa, que sí, de verdad fue un poco pesadilla, creo. Que es un gran, para mí, gran orgullo del programa, contar con profesores con tanta experiencia, tanta sabiduría, etc. Y que son ejemplos de ese profesor mencionado por Chaucer, que son los que Gladly lerna y Gladly teacha. Así es que muchas gracias profesores, todos. Casi creo que a raíz de lo que ha dicho Jim debería yo disculparme por haber sido una de estas locas vegetarianas, ¿no? Que daba tantas. Y también de haberme desaparecido un tiempo en Marruecos, pero no en época de Jim, sino en época de Ray, pobrecito. Excuse me, I'm going to speak in English today. Porque solamente pasé un semestre aquí en España. My name is Carl Schultz, and I studied during the fall semester of 1992, and for me, the BU Study Apart program has helped me both personally and professionally. On a personal level, living and studying in Spain gave me a new perspective on the world, one that would have been difficult to find elsewhere in the States. Looking back, it was also pivotal to helping me find the direction I was looking for in my career. While I don't always have the opportunity to use my Spanish, the Institute and the friends I've made here will always have a special place in my heart. Thank you. And personal. Al invitarme a hablar aquí, estoy segura de que Ray no era consciente de lo que más ha influido en mi vida, ha sido el conocerle a él y a Peluca. No sé cuántas universidades tenían programas en el instituto en el 22. Pero lo curioso es que si me preguntases cómo se llamaba el director de cualquier otro programa, no os lo podría decir. Ni yo ni nadie más que no fuese de ese programa. Sin embargo, todos los alumnos del instituto conocían a Ray. No os podéis imaginar en cuántas ocasiones alumnos de otros programas nos comentaban a nosotros de Viu cuánta suerte teníamos en tenerle a Ray como director del programa. Hola a todos. La verdad es que yo también estoy muy emocionada con este acto y bueno, de ver a antiguos alumnos, a los profesores, a los compañeros, a gente que ha venido desde Boston y desde tan lejos. Y bueno, quería presentar al rector de la Universidad Autónoma y comentar en dos líneas cuál ha sido mi vinculación con la Autónoma y con Boston University. Gracias a ella podía pasar un curso académico y realizar parte de mis estudios de doctorado en Boston University. Y nosotros, los españoles, que tenemos tendencia, siempre que hablamos, a que parece que estamos chillando, riñendo, proclamando cosas, denunciando asuntos, afirmando sentencias, uno tendría más bien la tentación de pronunciar aquella frase tan llena de sentido. Yo tengo aquí mucho escrito, aquella palabra tan maravillosa de antes de hablar voy a decir unas palabras. Así que yo me parece que lo que voy a hacer es decir unas palabras antes de hablar. Y estas palabras son muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, muchísimas gracias de verdad a Boston University. Es el mundo de las universidades. Las relaciones que tenemos entre las universidades y los universitarios son tan intensas, tan cordiales, tan directas, tan de tú a tú. Miren, esta expresión de tú a tú es una expresión en castellano un poco extraña. Porque lo lógico es relacionarse de yo contigo, tú conmigo, yo a ti o tú a mí, pero de tú a tú es una cosa un poco rara. Pues es que la expresión de tú a tú quiere decir que uno ya desde el principio se pone en el lugar del otro, antes incluso de relacionarse con él. Y por eso a mí me gustan las relaciones universitarias, que son relaciones de tú a tú. Y estas relaciones han tejido también, yo quiero creer un mundo basado en la lengua, en la cultura, en la educación. No sé si puedo hablar en español todo este acto, pero voy a empezar por lo menos y luego cambiar al inglés. Pero de todas formas esto es un momento muy, muy especial en la historia de Boston University y de los programas internacionales. Cuando pienso en ocasiones como estas, de 25 años o más, que es un hito tan importante, ¿no? Y cuando dice caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante se hace camino al andar, al andar se hace camino y cuando vuelves la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Que ya antes de ir a Boston University, que fue ya hace ahora casi 11 años, pues ya había oído hablar de Ray Green. Yo estaba entonces en Cornell y ya pues sabía que aquí en Madrid estaba Ray Green, ¿no? Y así que cuando yo fui para allá, pues fue un enorme placer de llegar a conocerle y trabajar con él y también su equipo, este, con Amalia Pérez Juez, ¿no? Este, y también después con Pilar Sánchez, que han sido un equipo formidable. Quiero decir que desde los días de mis colegas, Ilde Brenner y Steve McQueen, no sé quién, no sé quién, el programa de internacionales en la Universidad de Boston University, como el programa aquí, han realmente creado inmensamente. El programa en Madrid, creo que ha sido un modelo y un modelo y también un standard para lo que podemos hacer en términos de internacionales. Y así, de los 7 estudiantes, los magníficos 7 de 1983, se ha creado a las muchas, a las 90, a las personas por semana, y por el equipo de Ray y su equipo, ¡oh! They know cuando que muchos estudiantes están llegando. Pero se han conseguido a hacer esto con gracia y con energía y con entusiasmo, que es simplemente enormemente animable.